El Club Libertad es una entidad deportiva, con sede en el barrio Las Mercedes, de la ciudad de Asunción, capital del Paraguay. Fue fundado el 30 de julio de 1905. El Libertad, es con 20 títulos de liga, el tercer club en Paraguay, que más campeonatos de liga ha ganado. Participó de varias ediciones de la Copa Libertadores de América, y es el equipo paraguayo que ha participado en más ediciones de la Copa Sudamericana, llegando hasta la semifinal en dos ocasiones, en 2013 y 2017. Se conoce al club como el Gumarelo, o los Repolleros. En febrero del 2010, fue elegido como mejor club del mes del mundo. En el último periodo anual, desde el 1 de junio de 2011, hasta el 1 de mayo de 2013, la Federación Internacional de Estadística y Historia Futbolística, lo reconoció como el décimo mejor equipo del mundo. El estadio del Club Libertad, es el llamado Estadio Dr. Nikolás Leov, y que cuenta con una capacidad para aproximadamente 12.000 personas. Desde sus inicios, ha logrado resaltar como uno de los mejores equipos del fútbol paraguayo por sus logros nacionales. El club ganó en el año 1910 su primer campeonato nacional. Al año siguiente, tres desacuerdos de organización y problemas con la liga de fútbol, junto a otros equipos decidió fundar una liga paralela, la liga centenario que existió hasta 1917. Siempre tuvo grandes nombres en su plantel como Brasiliano Villamayor, Lino Nessi, Gerardo Rivas, o hasta el mismo Arsenio Erico, que vistió la casaca albinegra en una gira disputada en el Brasil y en noviembre de 1942. Además el Club Libertad cuenta con la particularidad, de haber tenido en su plantel a los cinco máximos goleadores del fútbol paraguayo. Como fueron Hernán Rodrigo López, Santiago Salfedo, Juan Samudio, Freddy Barreiro, y Mauro Caballero. Contra el Club Olimpia, el decano del fútbol paraguayo, disputa el Clásico Blanco y Negro. También disputa el denominado Clásico de Primera División más disputado, entre equipos que no incluían a Cerro Porteño y Olimpia, el disputado contra Guarani, equipo con el que lleva una gran rivalidad deportiva, institucional y a nivel de hinchas muy acalorado mucho más en los últimos años. También son denominados Clásicos, los partidos disputados contra Cerro Porteño por tratarse de dos de los cuatro clubes, más ganadores del balompié paraguayo. Existen dos versiones sobre el origen del apodo Gumarello, uno de los que se utiliza para denominar a Libertad. La primera versión señala que la denominación de Gumarello, se originó en un personaje ficticio italiano creado por el periodista argentino Antonio Frandicevich, allá por los años 1919-20, a quien llamó Pascual de Gumarello. La segunda versión sostiene que el nombre Gumarello, fue adoptado de la unión de dos apellidos de hinchas fanáticos del club, Gumares y Inuzarello, formándose la palabra Gumarello que, según la crónica de la época, es una palabra de un dialeto napolitano. El otro sobrenombre que se emplea para llamar al equipo es el de Repollero. Este se debe, a que en el sitio donde se asienta la sede del club, antiguamente se plantaban hortalizas, entre ellas Repollos. Es por este motivo por el cual la cancha de Libertad también es conocida como La Huerta. En 1977, el club Libertad llegaría hasta la semifinal de la Copa Libertadores de América, donde fue eliminado por el Boca Juniors de Buenos Aires. Llegan de nuevo a semifinales de la Libertadores, en 2006, siendo apeado en esa ocasión por el Internacional de Brasil. En 1998, Libertad descendió de categoría por primera vez en su historia. Después de dos temporadas en la segunda categoría. El Gumarello consiguió su ansiado retorno a la división de honor del Balompié Guaraní. Además en las ediciones de 2013 y 2017 de la Copa Sudamericana, llegó hasta las semifinales, cayendo ante Lanús y el Independiente, respectivamente. La afición liberteña se ha caracterizado a través del tiempo, por ser una hinchada muy unida. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.